Ayer dijiste que ya no podías verme Y que buscara la manera de olvidarte Pero me mata este deseo de sentir Tu piel ardiente y tus caricias sobre mí Que es imposible dejar de amarte Aquí me tienes frente a ti para adorarte Me tienes respirando tu aliento y doblatrando tus ojos No puedo estar tan solo un segundo alejado de ti No vuelvas a decir otra vez que ya no puedes amarme Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir Sabes que tus dulces labios me derriten Y que tienes el control de todos mis sentidos Te amo tanto y no me canso de decir Que mi destino será siempre junto a ti No haz ni de broma Pienses dejareme, entregame Todo ese amor que sabes darme Me tienes respirando tu aliento y doblatrando tus ojos No puedo estar tan solo un segundo alejado de ti No vuelvas a decir otra vez que ya no puedes amarme Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir Me tienes respirando tu aliento y doblatrando tus ojos No puedo estar tan solo un segundo alejado de ti No vuelvas a decir otra vez que ya no puedes amarme Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir Si no quieres que yo en ese momento deje ya de existir